El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, digna de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidable sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Amén.